Bienvenido a nuestro canal Alex Alva TV Hoy tenemos un tremendo carro de mucha historia Que es el 1988 Toyota Corona FX 1.6 De 1988 con 87.000 millas El carro lo compramos para que mis hijos fueran a la escuela Pero ya cumplimos la fase de nosotros de tenerlo Y ahora queremos exportarlo Y queremos enseñárselo a ustedes aquí en el canal de YouTube Cómo hemos tratado de utilizarlo Y cómo se ha contenido el carro Es de 1988 Y miren la cualidad del carro Pueden venir por acá Es viejito pero se suena Es solamente la VG Pero se mantiene original Miren cómo está el carro Lo vamos a prender para que oigan el motor Así como les dije 87.000 millas El carro ha salido muy bueno Gasta como 20 dólares semanales aquí en Estados Unidos 4 cilindros 1.6 Así que vamos a seguir dando una vuelta Para que ustedes disfruten De Toyota Corolla FX 1.6 Estamos adentro del carro Como están viendo El carro hasta con un GPS de 1988 Pero el carro tiene todo original Todo tiene su Bluetooth también En caso de emergencia Tenemos Bluetooth para llamar por teléfono y todo Y todo funciona muy bien Mira el interior de este carro Y qué bello se ve Manejar el 1988 Toyota Corolla Para que ustedes vean Que no hay carro malo en esta vida De los choferes que no cuidamos los carros Miren qué Qué bien se siente este carro Ahí tiene su GPS Siendo del 88 Todo a su medida Color Vina con un cambio Un tremendo carro Y o le sacaron beneficio 20 dólares De manado De gasolina Todos los días A su trabajo Esto va a ser uno de los reportajes Y video que vamos a tener Para el otro canal Dale Salva TV Y YouTube Y en En Instagram Estamos con más de Skype Así que nos ponen cerca Y nos daremos tiempo Informándoles Cuidándoles un tipo de ilustración Y educación Y automáticamente Vamos a charlas Reportajes También vamos a visitar Países Y Mucho gusto Nos mantenemos en contacto Y ya está